Me satisfaces Tu inarocable gloria me sacia Me rindo ante Ti Ante Tu real esplendor Mi Salvador Tu extravagante amor me llega Santado en este cielo Mi alma no puede dejarme adorar Me pierdo en Tu cora Y Tu majestad Te honra mi ser Mi alma no puede dejarme adorar Me pierdo en Tu cora En Tu majestad Te honra mi ser Digno eres Tú Digno eres Tú Proclamaré Tu poder Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Digno eres Tú Digno eres Tú Proclamaré Tu poder Tu nombre levantaré Digno eres Tú Digno eres Tú Digno eres Tú Digno eres Tú Mi alma no puede dejarme adorar Digno eres Tú De honra en mi ser Y no eres tú Te adoro